Voy a levantar ola para no crearle preocupación a Doña Rosa, no me interesa crear el clima. Hoy el periodista que no está amenazado queda out, fuera. Así que hoy va a haber muchas más amenazas. Sí, yo fui amenazado, pero de una forma muy indirecta. Llamaron a una amiga de una amiga mía para avisarle, avisarle a nuestra que lo vamos a hacer volar hoy. Y también a Clara Marinho, con lo cual ella era al cielo y yo al infierno. ¿Cómo fueron las llamadas? ¿Quién se la atribuyó? ¿Dieron alguna pista? No, yo más o menos debo generar por mi actividad, mi opinión, más o menos 12 enemigos por mes. 12. Así que... Lo menos me preocupó, vuelvo a repetir, le tengo una larga experiencia. Mi piel ya está... me han puesto bombas, pero me la han puesto de verdad. Así que ya no me importa. Son gente que quiere crear preocupación en la opinión pública. Yo no creo que sea una sola persona. Alquí no ajuste de cuentas, lo llamo a Neustadt. Sí tengo preocupación por el tema de Vergés y de la bomba en el Hospital Naval. Porque ahí sí actuaron, no le avisaron a Vergés. Miren que lo vamos a matar. Ahí está. Estamos en un marco distinto. Hay un estado de alerta en todo el gobierno nacional. Se ha amenazado a Georgina Barbarosa por algo que dijo en su programa. Es decir que de pronto hay todo un marco, ¿no? Donde se ubica su amenaza. Yo le vuelvo a repetir. Las cosas concretas son las de Vergés. Lo otro cualquiera. Georgina lo que dijo en el programa no fue ni más grave ni más débil que lo que decimos todos los días. Que paren de robar, que obedezca a la justicia lo que tiene que obedecer, que castiga a los... Yo creo que esto es una campaña, eso sí, organizada para crear un clima de intimidación. Entonces en lugar de salir a trabajar estamos perdiendo el tiempo conmigo acá. ¿Qué opina de la ORP? No lo conozco, pero creo que ahí tendría el gobierno que aplicar. En el Uruguay y acá a ver quiénes son. Eso sí. Porque esto es el comienzo. Uno sabe cómo esto empieza, pero no cómo termina. La presunción es que la ideología es de izquierda, ¿no? No sé, no sé. No sé de qué ideología son asesinos, eso seguro. Maten a un torturador o maten a un santo. Son asesinos. Maten a un torturador o maten a un torturador o maten a un estudiador. Gracias por ver el video.